Dos hombres fueron heridos de bala durante un tiroteo registrado a las 10.30 AM de este viernes 29 de junio en la calle Dr. Miguel Tomás Molina, al costado sur de la Catedral Nuestra Señora de los Pobres, en Zacatecoluca. Según información brindada por personas que se encontraban en la zona a la hora del hecho, el ataque fue dirigido para una de las víctimas, que, según lugareños, es un reconocido ladrón, y se encuentra en condición grave en el Hospital Santa Teresa. Pensaba que lo iban siguiendo al baboso, porque un día que lo iban siguiendo, y entrando los estaban esperando allá, en la esquina de la alcaldía, y lo esperaron y se montaron los babosos de vuelo. ¿Pero fue asalto o fue un tiroteo? No, no. Ahí... ¿Ya las vías fueron a las vías? Sí, ya, sí, porque ese hace poquito estaba otorgueve el muchacho. ¿Al que balearon acá? Al que balearon. Y además de los rataditos que no lo iban. La segunda víctima fue un peatón que circulaba por la zona a la hora del ataque y resultó con una herida de bala en una de sus piernas. Este es un informe de la prensagrafica.com que sí por eso a los tiempos. La prensagrafica.com